Si hubieras tenido $1,000 invertidos en Dogecoin hace una semana, hoy tendrías $10,000 en tu bolsillo. Esta criptomoneda menos conocida aumentó 800% en un solo día. Increíble. Hoy te explicaré qué es el Dogecoin, cómo funciona, por qué se hizo popular, por qué el precio aumentó y cómo pudieras tú también comprarla. Estas semanas se han visto eventos en la bolsa de valores que jamás habían ocurrido. Al parecer la gente común está tomando las riendas de los mercados, power to the people, haciendo perder billones de dólares a las grandes compañías, como fue el caso del short squeeze con las acciones de GameStop, provocado por los inversionistas del foro WallStreetBets de la aplicación de Reddit. Ahora de nuevo, la armada de inversionistas de Reddit ataca de nuevo, pero esta vez es otro foro llamado Satoshi StreetBets, la cual es el equivalente a WallStreetBets, pero de criptomonedas. Esa comunidad tiene casi 300 mil suscriptores, pero es gente suficiente para mover el mercado de una criptomoneda pequeña, como es el caso de Dogecoin. Algo bastante similar también pasó esta semana con la plata, la cual tuvo el mayor incremento en los últimos 11 años, el cual fue provocado por inversionistas de Reddit y otros buscando invertir en métodos no tradicionales. Y por cierto, te invito a que me sigas en Instagram, en el cual publico noticias semanales y más seguido que aquí en YouTube. El link está en la descripción. Y bueno, volviendo al tema de Dogecoin. ¿Cómo se formó? Este fue originalmente creado como una alternativa de lo que es la moneda LuckyCoin, la cual es derivada de Litecoin y esta a su vez es derivada del Bitcoin. Fue inventada por dos ingenieros de software de los Estados Unidos, de las compañías IBM y Adobe. Cuando ves esta foto probablemente crees que esto es una broma, y tienes razón, lo fue. La moneda comenzó como un meme y le colocaron la foto de un perro al frente, pero de alguna manera u otra, a través de los años, ha aumentado el interés en esta moneda. Esta tiene algunas ventajas con respecto al Bitcoin. Como por ejemplo, lo número uno es que tiene un bloqueo de tiempo mínimo, lo que significa que las transacciones son confirmadas dentro de un minuto, lo cual es más rápido que el Bitcoin, que tarda alrededor de 10 minutos. Y la número dos es que es más barato de usar, pero claro, la razón es porque esta no es tan popular como el Bitcoin. Hay que entender que el límite máximo de monedas de Bitcoin que pueden ser producidas es hasta 21 millones, y nunca habrá más. Pero con Dogecoin no hay límite, y se pueden continuar haciendo más. Por no tener límite, entonces no tiene escasez, y sin escasez, el valor de esta moneda obviamente disminuye. Con respecto a su disponibilidad, bueno, la verdad es que es más complicada de adquirir que las otras criptomonedas. No puedes ir sencillamente a Coinbase, que es la plataforma de criptos más grande del mundo, y comprarlos. Pero el hecho de que no la vendan en Coinbase no es necesariamente algo malo. De hecho, esto le da mucho más potencial a esta moneda, ya que en el momento en que Coinbase permita la compra y venta en su plataforma, el precio se va a disparar. Algo parecido pasó con el caso del Bitcoin Cash. Si quieres saber mi opinión, a este punto yo particularmente veo mucho potencial en las criptomonedas, ya que de por sí, Bitcoin fue la mejor inversión del año 2020, sobrepasando todas las expectativas, y creciendo a mayor velocidad que cualquiera de las acciones de compañías en todo el mundo. Entre otras cosas, se está hablando de posibles regulaciones para este mercado. También se está trabajando en formar fondos ETF, lo cual le facilitaría a los inversionistas más pasivos poner sus ahorros en estos mercados. Sabemos también que las compañías de tecnología la han estado comprando, y universidades prestigiosas como Harvard y Yale la han estado adquiriendo también. Y si no sabes lo que es un fondo ETF, te invito a que veas mi video, ¿Cómo invertir 500 dólares en el mercado de acciones? Te voy a dejar el link en la descripción. Y por favor, dale tremendo like a este video para que YouTube promueva este canal y más personas puedan beneficiarse de esta información. Y continuando con Dogecoin, ¿dónde pudieras comprarlo? Bueno, en este momento hay 5 lugares en donde puedes comprarlo. Y aquí voy a hacer mi mejor esfuerzo para pronunciar estos nombres correctamente. El primero es Binance, el segundo es VCC Exchange, el tercero es BKEX, el cuarto es Paribu y el quinto es Kraken. ¡Wow! Tremendo trabalenguas. Se los dejo a tarea para que practiquen todos estos nombres. Todas estas son casas de intercambio más pequeñas y no necesariamente más fáciles de usar. Algunas se manejan en diferentes monedas como en euros y otras aceptan solo Ethereum como forma de pago. Yo en verdad no tengo cuenta en ninguno de estos. Todo esto que te digo es como referencia de lo que aprendí leyendo sobre estas casas de intercambio para recopilar información para este video. En particular, esta moneda no tiene en verdad nada especial en comparación con otros criptos que son más aceptados. Lo único es que es graciosa con la foto del perro, pero se espera que siga creciendo gradualmente y con la aprobación de gente como el caso de Elon Musk, el cual envió un Twitter sobre la moneda. Entonces, pudiéramos esperar escuchar mucho más de esta en el futuro. Como información adicional, también quería compartirles el banco BlockFi, el cual paga 6% de interés por tu Bitcoin. Solo para poner esto en perspectiva, mi cuenta de Alibank me paga la grandísima cifra de 0.5%, que es el promedio que están pagando los bancos hoy en día en general. Este banco BlockFi me lo recomendó fue mi cuñado. Él tiene mucho más tiempo que yo invirtiendo y finanzas es su tema favorito. Basado en la experiencia que lo ha tenido, ya tiene varios meses allí y le está yendo muy bien. Yo personalmente todavía no tengo la cuenta allí, pero estoy pensando pasar parte de mis Bitcoins a este banco. Claro, no todo en la vida es perfecto. La desventaja es que no está asegurada, no está en el FDIC. Eso es lo que significa, es que si algo sucede, pierdes todo tu dinero. Entonces, solo quería dejarles esa información en caso de que quieran revisarla ustedes también. Y bueno, eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Espero que este video te haya servido para saber un poco más de lo que se trata el Dogecoin. Te deseo mucha suerte en tus inversiones. Si quieres ver mi portafolio detalladamente, te voy a dejar un link en la descripción de este video para que puedas revisar los stocks y las categorías que tengo en N1 Finance. También voy a dejarte un link referencial para que te paguen 10 dólares si decides abrir alguna cuenta en N1 Finance. Déjame saber si tienes alguna pregunta o algún comentario. ¡Nos vemos!